¿Qué es la agresión al árbitro? Los oficiales de partidos son los miembros del cuerpo arbitral y el comisario Va de tres partidos a un año Esto debe quedar muy claro Si hay una agresión a un árbitro, será de un año Pero así tenemos un margen para poder sancionar de acuerdo a la gravedad de la parte Vamos a seguir trabajando de la misma manera Con base en el informe arbitral, con base en los videos Y a nuestro criterio, sancionaremos La diferencia ahora es que antes un intento de agresión era de dos a ocho partidos Y de ahí se iba hasta un año si fuera agresión Ahora no, ahora es conducta violenta Todo es conducta violenta Y podemos sostener el margen desde tres partidos hasta un año de suspensión Y de ahí se iba hasta un año Gracias por ver el video.